Buenas tardes, este es el panorama en el Plaza Mayor, donde hay 90 mesas instaladas y nos encontramos con Sandra Puertas, ella es jurado de la mesa de votación. Bueno, Sandra, ¿cómo ha transcurrido la jornada electoral? Muy tranquila y muy visitada. Muchas personas han venido a votar. ¿Cuántas personas tienen derecho a votar en su mes? ¿Cuánto lo han hecho? En esta mesa están inscritas 828 personas, incluidos por los jurados, y en este momento han votado más o menos unas 90 a 100 personas. Estamos por el orden del 12-13% ya dentro de muy poco. Bueno, aquí en Plaza Mayor pueden votar más de 71.600 mujeres, así que faltan pocas horas para venir a votar. Esperen más ampliación a través de nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.